Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Cuchinare. Mi nombre es Lucas Escobar y hoy te traigo un clásico de la cocina, un guisito de lentejas. Te voy a contar paso a paso cómo se hace esta exquisitez, pero quedate ahí, no te muevas, que después del corte lo hacemos juntos. ¡Ya tú sabes! ¡Cuchinare! ¡Cuchinare! Como te dije antes del corte, una receta que, mamita querida, con el tiempo como está, ¿no? Fresquito, mirá lo que tengo acá. Esta mesa increíble, vegetales por un lado, carne por el otro, lentejas. Y sin perder más el tiempo, ya tengo la olla precalentando acá. Y yo te cuento que, bueno, hay recetas de guiso de lentejas como cocineros. Así que hoy te voy a presentar la receta del rasta de Cuchinare. Así que rápidamente voy a agarrar esta pancetita ahumada que tengo por acá. ¿Por qué lo corto así a la panceta y no la corto así? Porque yo lo que voy a hacer ahora son bastones y necesito que quede. Carne por un lado, un poquito de grasa y carne, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces vamos a generar ahí, esta panceta ya está sin el cuero. Si no, también tenés que sacarle el cuero. Voy con la panceta por acá y voy a tratar de cortar otra fetita más por acá, así. Esto es lo que le va a dar al guiso, a nuestro guiso de lentejas. Es un sabor muy particular, delicioso. Y ese toque ahumado. Obviamente que podés elegir panceta salada si querés. Yo elijo el ahumado. Vamos por acá, ollita ya caliente. Y lo primero que voy a hacer es dorar esta panceta. ¿Por qué? Porque si la tiro después no me va a quedar crocante, no va a quedar dorada y no le va a aportar ese sabor. Así que escuchá esto como te digo siempre. Uno, dos y... Panceta dentro de la olla. Tengo adelantado una cebollita cortada en bruno, que es cuadradito, igual que el pimiento, la zanahoria. Y también tengo un choricito colorado por acá, que ya lo voy a ir cortando. Voy a generar unas rueditas ahí. Si te gusta lo podés poner entero. Rodajas de chorizo colorado por acá. Que le van a aportar también mucho sabor y un picor particular a este guiso. Que se lo voy a dedicar porque me escriben muchos en la semana. Obviamente podés escribir y consultar a nuestra página Cuchinario.com y todas las dudas que tengas o preguntas o tips que quieras saber, ya tú sabes, solamente tenés que escribirnos. Y se lo voy a dedicar a toda esa gente que escribe, pero particularmente a Ceci de Rosario, que es una gran cocinera de guisos de lenteja. Sin perder el tiempo, busco la cuchara de madera. Vamos con esta panceta, escuchen esto. Ahí va. Mirá el doradito, ¿ves? Eso es lo que yo quiero lograr. Ojo con la temperatura, que no se queme el fondo, porque si no, nuestro guiso no va a salir rico. Y obviamente que tengo, si soy el que hace las recetas con carne, tengo carne para este guiso, así que seguime a la heladera. Voy a buscar, como soy muy amigo del carnicero y le digo, dame el corte, ya tú sabes. Y como que no quería ensuciar la tabla, ya lo tengo cortado. Rot beef para hacer este guiso de lentejas, pero vos podés elegir el corte de carne que vos quieras. Te muestro esto. Pancetita dorada ahí. Vamos con la carne. Dejo que caliente un poquito, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a hervir la carne. Igualmente después en la cocción, pero yo necesito que estos pedacitos de carne también se doren. No saben cómo están todos esperando esta receta acá. Quiero contarles. Bueno, tengo la carne acá y lo que voy a hacer ahora, obviamente vamos a empezar a darle un poco de sabor. Voy con la sal. Yo siempre recomiendo ir condimentando a medida que vamos agregando las cosas. ¿Por qué? Porque si no te perdés. Si agregás la sal a lo último, no sabés si le agregaste mucho o le agregaste poco, entonces yo le voy poniendo un poquito a la carne. Después le vamos a poner un poquito a los vegetales. Pimienta. Ves cómo va tomando color, se va dorando. Bueno, tengo la carne y ahora sí. Vamos con el chori. Como les dije, estoy haciendo un guiso. El guiso siempre se comparte con mucho, así que tiene bastante. No me pueden decir nada. Estamos haciendo un súper guiso. Mirá cómo va. Ahí está. Voy mezclando ahí. Todo el sabor, todo el aroma de la carne, del chorizo, de la panceta. ¿Me seguís? ¿Te perdiste algún paso? Bueno, no te preocupes. Lo único que tenés que hacer es preguntarme después en la página. Te contesto todo lo que vos quieras. Bueno, voy con el ajo ahí, un poquito. Se saltea. Y ahora sí, voy con los vegetales, un poco de cebolla. Pimiento rojo. Si no tenés pimiento rojo y tenés pimiento verde, metéle pimiento verde, pimiento amarillo. El que vos consigas. Voy con la zanahoria. La zanahoria es una muy buena compañera de este guiso porque aparte de darle sabor, le va a dar ese colorcito también que aporta la zanahoria. Voy a agregar. Hay una base siempre en todos los guisados que si lo querés lo podés usar y si no le podés agregar solamente caldo. Pero yo voy a usar un vinito tinto rico porque si vos echás un vino tinto feo, el guiso te va a salir feo también. Bien, entonces jugátela con ese vinito que estás tomando, agarrá un poquito de la copa y vamos para acá. Le vamos a agregar un poquito de vino tinto ahí. Voy a esperar que evapore, como te digo siempre, el alcohol para que no quede ese gusto alcohólico. Lo voy a pasar para el fuego más fuerte porque necesito fuego. Ahí va. Ahí está. Este lo voy a apagar. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a condimentar un poquito. Ya que le eché el vino, voy por acá. Lo que voy a usar, condimentos básicos siempre de todo guiso. Un poco de ají molido. No mucho, ¿saben por qué? Porque el chorizo colorado que usé es picante. Así que un poco de eso. Un poco de pimentón. Puede ser el común, el ahumado. Tengo la panceta ahumada, así que también uso un pimentón común. Y le voy a agregar dos hojitas. Tres hojitas de laurel. Ya no tiene más alcohol esto. Así que rápidamente lo que voy a hacer es agregarle ahora puré de tomate o tomate triturado, lo que vos tengas también. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un poco de caldo. Este es el color que necesitamos para que ese guiso sea súper, pero súper atractivo. Y seguime por acá porque obviamente te voy a contar un secreto. La lenteja, muchas personas hidratan todas las legumbres. Sea poroto, sea garbanzo, sea lenteja. Lo que yo hice fue blanquear la lenteja directamente. Ya le di una pre-cocción para que no me lleve tanto tiempo adentro del guiso. Y se empieza a desarmar porque vos vas poniendo la zanahoria, la cebolla, la carne. A mucha cocción, obviamente que se te va a perder todo, se te va a empezar a desarmar. Todo el mundo dice, ¿por qué hay que hidratar las legumbres 12 horas antes, un día antes? Entonces, en realidad el secreto de eso es porque esto, vos te vas a dar cuenta que sigue absorbiendo líquido. Y en el estómago hace lo mismo. Entonces, lo que recomiendan los nutricionistas y la gente que sabe, por eso estamos siempre en contacto con gente que sabe también de esa parte. Es que vos lo hidrates para que adentro del estómago eso no siga absorbiendo. Y te absorba todos los nutrientes que estás haciendo y las proteínas que tiene, obviamente, este súper guiso. Así que rápidamente agregamos la lenteja, que ya está ahí nomás. Mira cómo empieza a burbujear esto. Y ya te digo una cosa. Agrego la lenteja, voy a acomodar todo esto 10 minutos y tengo este guiso para presentártelo y para que lo compartas con todos como ya tú sabes. Y porque los cocineros tenemos que pensar en todos los detalles, mirá lo que es este bol para la presentación de este guiso. Así que yo no pierdo más el tiempo. Vení por acá, parte final, mirá lo que es esto. Ay, 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 ay. Por favor. Voy a dejar esto por acá. Apago el fuego. Y como te dije, una receta, si seguís todos los tips, muy sencilla. Hay que poner lenteja. Ahí ven el pedacito de carne, el chorizo. Ahí va. Salsita también. Obviamente que dicen los que saben y es verdad porque yo lo pude corroborar. Si dejás el guisito para el otro día está mucho más rico. Así que bueno, pero acá no pueden esperar para probar esto. Voy a poner por ahí. Voy a poner un poquito de esto. Sí, mirá. Ahí está. Y ahora vengo por acá. Esto tiene un final con un poco de perejil picado ahí para darle ese color y ese aroma y sabor también. Vamos con un poquito más de pimienta. Y obviamente que le vamos a agregar una hojita de perejil por acá para decorar este plato. Infaltable. Un poquito de aceite de oliva ahí. Y mirá lo que tengo acá. Si hay guiso, hay salsa, tiene que haber un buen pancito en todas las recetas. Lo nombro a mi amigo Gabo y voy a poner acá un poquito de aceite de oliva así. Mirá lo que es esto. Y yo te lo presento así, mirá. ¿Qué te parece? Me limpio las manos. Y el momento que todos esperamos, ¿no? Que yo lo espero más que nadie, probar este super guiso. Así que no pierdo más el tiempo. Voy por acá. Ahora sí, una delicia. Pau, esto va para vos. Y yo me quedo acá. Gracias por estar como todos los lunes. Un guiso, un recuerdo. Y donde ya tú sabes, te espero como siempre. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!